¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienen que tomar en cuenta esto de aquí Cuando comiencen con el lado derecho Tienen que terminar el golpe en el lado derecho Bien Una, dos, tres A ver con la izquierda Una, dos, tres Ese de ahí, la clave está en ahí Ahora, ¿cómo se pisa? Vamos a pisar con el taco ¿Para qué dice el sonido? Empezaremos Con el derecho Una, dos, tres Izquierdo Una, dos, tres Derecho Una, dos, tres Izquierdo Una, dos, tres Derecho Una, dos, tres Así Ahora vamos a meter la velocidad Poco a poco Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Bajaremos Así de esa manera Y sencilla Y es el pobre zapateón Espero que les haya gustado el video No se olviden de darle like Y suscribirse a mi canal